Vaya, 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 tenemos en el país dos, tres y a veces hasta cuatro Andrés Manuel López Obrador que si apelamos a la memoria de los últimos ocho o diez años develamos esas distintas personalidades que reflejan no sólo por supuesto una mentalidad enfermiza sino también y acaso sobre todo para la política del país a un grillo que primero dice una cosa, luego otra, luego se contradice y más tarde vuelve a decir otra muy distinta, siempre dependiendo de la ocasión porque hay que señalar desde luego que podrá tener cuatro personalidades distintas pero tonto desde luego que no es, por eso con astucia el día de hoy pisa sus propias palabras relacionadas con que no es su estilo el tener u ofrecer simpatía en el lugar con aquellas víctimas de la tragedia de la línea 12 pero en medio también del oprobio y la presión social cuando más aún ofrece disculpas a la comunidad china por algo que ocurrió hace más de 100 años se ve doblado y ofrece perdón, eso es lo que hace y desde luego en plena campaña electoral sabe muy bien astuto que es para hacerlo en el momento en el que lo acaba de hacer pero más allá de que en efecto esté doblado el presidente en toda su propia inconsistencia, más allá de todo eso tenemos que subrayar que ocurre en plena campaña electoral ilegal de su parte y que también por supuesto que no es sincero si fuera sincero la investigación sería pronta y expedita y Claudia Sheinbaum no estaría ahorita asumiendo el cargo sino habría dispuesto su propia persona, las autoridades para ser investigada eso es lo que implica ofrecerle perdón a las víctimas que los responsables estén en la cárcel lo otro es una retaíla de demagogia a la que le debemos dar un madrazo fuerte el próximo 6 de junio ¿Cómo están amigos? Ya me estaba ahogando aquí atrás del telón ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada Video del inicio, Marco Levario Turcot para los que todavía no lo conocen director de la revista Etc periodista de fondo, periodista libre de periodismo de ese que ya casi no hay una revista con un prestigio de más de 25 años en México y Marco ha estado siempre ahí pero nunca lo veíamos físicamente muchos hemos leído sus libros otros pues hemos sabido de la revista y sus reportajes lo atineado y puntuales que son sus contenidos pero no lo conocíamos hasta que empezó a hacer estos videos y ni yo tenía referencia de Marco o sea, sí sabía quién es Marco pues pero no que hacía a esto y el ser humano que es, un gran tipo además mega friki no, 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 es un personaje asazo pero wow brutal los videos que hace sobre los análisis yo le recomiendo mucho todos los días a las 8 de la noche tiene un noticiero en vivo en el canal, la revista Etc ahí puede usted donar en algún tiempo si usted es nuevo quiero decirle que Marco sufre una enfermedad muy fuerte y ha estado en condiciones difíciles porque no reciben ellos chayotes ni nada de esto y viven de de lo que puede recaudar su trabajo como periodistas entonces los hemos ayudado en algunas ocasiones los hemos me refiero a la mayoría de la comunidad que está presente bueno, pues ahí está Marco Levario Turcot yo soy Miguel Quintana su amigo el troll esta es la red de información digital bienvenidos suscríbanse al canal si anda de pasadita dele click a la campanita para recibir notificaciones cuando llegan y dele like si le gusta si no le gusta le des dislike y comparte el video y vámonos rápido a la información porque luego le he hecho mucho, mucho, mucho rollo oigan, me gustó esta parte final ¿no? vamos a darle un madrazo a la a la a la ¿cómo se llama? a la elección bueno, a la oposición a Morena con la elección me gusta me gusta como como sonó me gusta como se ve ahí estoy acomodando mi imagen perdón se me movieron fíjense ya estaban todas chulísimas y se me movió alguna que otra no entiendo por qué pero ya lo estoy acomodando de nuevo llevo como 10 minutos acomodándolas para que ya que empiezo el video se desacomoden son fregaderos ya sé por qué se desacomodan porque entran los comerciales y y qué poca qué poca porque yo quiero poner las notas y tienen comerciales chales pero está bien está bien es el periodismo estoy retomando algunas notas de de latinus y ahorita me fui a latinus por varias notas que han sucedido yo me voy a quitar el volumen porque traigo aquí un video atravesado un comercial que se atraviesa bueno vamos a comenzar línea 12 del metro línea 12 en lo que yo termino de arreglar esta bronca de que me parece un comercial a fuerzas tengo un comercial está bien pues a ver la línea 12 del metro sigue dando de qué hablar sigue siendo un tema pendiente la línea 12 del metro no puede ser olvidada no puede dejarse allá atrás donde quiere López Obrador y para eso inventan hasta autoatentados como el el absurdo show del montaje que hizo Mario Delgado el dirigente de Morena wow bueno que no es dirigente el gato de Obrador porque el dirigente de Morena es López Obrador nada más es su secretario este Mario Delgado bueno y Mario Delgado que está involucrado en este accidente de la línea 12 del metro bueno que creen voy a comenzar por algo por la primera nota que es lo más lo más nuevo tres trabajadores resultaron heridos más heridos o sea ya hay heridos hay 26 que nos faltan 26 hogares que están enlutecidos que le lloran a sus familiares y más de 70 heridos en hospitales más de 25 en condiciones muy difíciles como heridos por su estado y súmele ahora tres tres más tres trabajadores resultaron heridos durante el retiro de los escombros en la línea 12 del metro o sea dijeran van a decir muchos accidentarse pues diario hay accidentes en trabajadores sí pedazo de imbéciles nada más que quizás esos trabajadores podrían estar en otro lado y no arriesgando la vida en un lugar que está pues por que sigue colapsándose que lo que no cayó va a seguir cayendo en los días posteriores y que no estamos hablando de unas piedritas un ladrillo estamos hablando de unos bloques de cemento gigantescos que pueden ocasionar pues heridas graves bueno pues hay accidente hay accidente donde ya hubo accidente válgame tres trabajadores resultaron heridos este viernes por el deslizamiento de una trave durante los trabajos de retiro de escombros en el tramo de la línea 12 del metro que colapsó en Tláhuac así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México bueno es que además tomó un centero no la pueden negar todos los vecinos salieron corriendo tuvo que venir las ambulancias otra vez hubo movilización ahí en la zona cero de la línea 12 mediante un comunicado esta dependencia sostuvo que las lesiones de las tres personas no son de gravedad bueno y eso que al final de cuentas se están poniendo en riesgo su vida y afortunadamente no fueron de gravedad pero no deberían de estar ahí si el metro debería estar funcionando correctamente los empleados fueron atendidos por paramédicos de Lerum y fueron trasladados a un hospital pero que conste que no son de gravedad o sea algo de no gravedad le limpian a uno el chipote le ponen una gasa y ya lo mandan a su casa o sea si lo trasladan a usted a un hospital es de gravedad no es de gravedad bueno la secretaría no dio detalles de las heridas que sufrieron los trabajadores y tampoco detalló la causa de deslizamiento en la zona pues si son hombres sabemos todos cuál es el problema el retiro de las traves en la interestación del metro Olivos de la línea 12 se realiza como parte de los trabajos de la remoción de escombros del gobierno de la ciudad de México luego el desplome registrado el pasado 3 de mayo que provocó la muerte de estas 26 personas hay una tarjeta informativa emitida el 18 el 28 de mayo dice que todas las personas son del sexo masculino que portaban equipo de protección y y que sí que fueron trasladados a un osocomio para recibir la valoración médica completa el pasado 24 de marzo la fiscalía general de la república de la reunión de la ciudad de México perdón informó que la la información de las cajas negras del tren que cayó en la línea 12 fue extraída para ser analizada yo no tenía ni idea que tenían cajas negras también el metro qué sorpresa cuando me entero que igual al igual que los aviones los trenes tienen una caja negra después me puse a revisar y resulta que son protocolos internacionales o sea en México a lo mejor les vale cacahuate pero resulta que la empresa noruega que contrataron lo primero que vino a preguntar fue por las cajas negras yo creo que varios del metro han de haber dicho es neta que tienen caja negra cabrón claudia 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 si me hubiera dicho donde dejaron la caja negra consíguete una caja negra y dáselas ya me los imagino bueno pues resulta que si tienen una caja negra al igual que los aviones por un protocolo europeo que se ha extendido a todas partes del mundo donde donde si hay una responsabilidad por parte de los servidores públicos o los prestadores de servicio y que en caso de que hubiese un accidente pues se tengan los datos de a que velocidades se iban todos los datos que que la computadora de esta caja negra puede guardar este bueno pues ya fueron extraídos hay cajas negras del metro por si no lo sabía usted y ya fueron extraídos para el análisis de esta empresa noruega Ulises Lara López vocero de la depencia vamos a cambiar ahora las imágenes ay no la del niño no ahorita planos del niño vamos a dejar eso Ulises Lara López vocero de la dependencia explicó que el trabajo fue realizado por los especialistas de la coordinación general de investigación forense y servicios periciales las estructuras serán trasladadas para su resguardo a la zona del taller de la estación Tláhuac de la línea 12 del metro añadió el vocero si extienden todo entienden todo y van a hacer un mapeo este es muy parecido al trabajo que hacen con los aviones ya les pidieron una superficie así los de Noruega van a tener que extender y hacer y ahí van a estar etiquetados y van a estar revisando arman un rompecabezas de todo lo ocurrido está está muy interesante nada más falta que no las muevan en la noche según el gobierno de la ciudad de México hasta el momento se encuentran nueve personas hospitalizadas por colapso mientras se reportan noventa y cuatro altas hospitalarias a ver todavía yo me quedé en los setenta bueno noventa y cuatro más nueve guau guau ciento tres personas heridas más los veintiséis que faltan y a estos ciento seis hay que agregarles los los de ahorita guau ciento tres más tres ciento seis más de cien heridos y todavía tres más brutal 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 bueno pues ahí está los familiares de las víctimas ya denunciaron penalmente a Claudia Sheinbaum a Marce a Mancera a Marcelo Ebrard y a algunos otros funcionarios que resulten responsables como Dante este Mario Delgado perdón y algunos otros Ortega entonces bueno la demanda ya ya está puesta eh pero las investigaciones resulta que las van a mantener ocultas hasta que pasen las elecciones dijo Claudia Sheinbaum que los resultados se van a presentar hasta el 15 de hasta pasando el la elección y dijo seis semanas pero exactamente caen para cuando ya la elección ya terminó ya valió después de las elecciones el resultado de la investigación por el colapso reporta la fiscalía así de descarados así así de descarados y ¿qué más noticias tenemos? fíjense esta 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 me gusta o sea esta me gusta porque ya comienzan a apuntar varias cosas a pesar de que las investigaciones van muy muy lentas dicen que el colapso de la línea 12 del metro se pudo evitar con mantenimiento pues digo eso nos queda muy claro a todos pero fíjense quién dijo esto el exdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que con mantenimiento preventivo y correctivo nunca se hubiera caído el metro ¿a quién le correspondía hacer el mantenimiento? ¿quién inclusive tuvo operando el metro sin un director de mantenimiento? recordemos cuando la hoy directora aún hoy directora y ausente y escondida directora del metro todavía tuvo el cinismo de decir que ella ella también era la directora de mantenimiento no tenían ni director de mantenimiento no tienen ni director de mantenimiento bueno tenían pues y y finalmente López Obrador que les había quitado el presupuesto después no tenían director de mantenimiento que vamos a mantener si no tenemos dinero para mantener para mantenimiento bueno pues un el exdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice esto sin duda se hubiera prevenido y bueno pues ahí hay responsabilidad al respecto ni un voto más para Morena dice la madre de Giovanni y esto lo hizo a la hora de presentar la denuncia penal por el colapso está denunciando por homicidio a pues a Marcelo a Claudia a Mancera y a quienes resulten responsables el famoso niño de 12 años que salió y que lo único que hizo fue ir a comprar el regalo del 10 de mayo a todos nos quedan muy claras las escenas esa noche de la madre llorando porque porque su hijo no llegó y como una madre presentía que su hijo estaba ahí dentro de las víctimas es es desgarrador lo que vimos y López Obrador hasta el día de hoy ausente de empatía bueno no sabe que es empatía ya ven que dice se inventan cada palabra empatía es una bestia es una bestia y no debemos dejar esto a un lado ni un voto a a Morena dice López Obrador dice que se está politizando y y la verdad pues está está muy 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 delicado muy muy delicado el tema han intentado hacer todo para echarle agua fría para echarle cortinas de humo a a más no poder y y lo malo también de nuestro pueblo eso es lo único malo es que lloramos los primeros días después ya estamos más preocupados por la serie de Luis Miguel que por el colapso de la línea 12 no les apuesto les apuesto que este video va a tener menos vistas que un video donde yo ponga broso destroza a Andrés a Obrador yo hago un video que diga Loret destroza a Obrador y si digo que nada más dijeron que es un pedazo de imbécil pero no le doy ninguna información nada más digo que el payaso este más rudo de este de este México le dijo a López Obrador que es un imbécil con eso el video tiene 100 mil vistas y el video de la línea 12 le apuesto que pues va a llegar a unos 30 mil no sé ojalá y me equivoque quiero equivocarme quiero estar equivocado y que si tenemos un pueblo que está preocupado y no me empiecen a escribir oye yo si estoy preocupado si si hay un segmento hay un segmento muy muy grande pero no es todo no es todo y la mayoría preferimos estar en videos morbosos sensacionalistas de nota amarilla un video donde se estén agarrando a madrazos no sé un debate un debate entre Vicente Serrano y otro más eso que nos deja vayan a los contenidos de fondo donde hay personajes periodistas periodistas que realmente saben y están haciendo investigación o comentarios importantes que pueden servir para para que tomemos decisiones no podemos dejar que se esconda la línea 12 no podemos yo mire aunque este video no tenga tantas vistas lo voy a hacer y voy a hacer otro antes de las elecciones voy a seguir viendo que más hay de la línea 12 le daremos otra revisada así tiene que ser en fin yo confío de verdad en este pueblo confío en que no vamos a permitir que se sigan pasando por encima a los mexicanos con temas tan tan miserables como el de la línea 12 tres heridos más tres heridos más ah y además finalmente agradezco a los que me han enviado videos a mi cuenta de twitter wow wow no puedo decir otra cosa wow a los que me han enviado videos a mi cuenta de twitter paso mecha como hay de videos de bueno a mi cuenta de whatsapp y los hemos estado publicando en cuenta de twitter perdón me han enviado videos donde aparecen traves columnas pasos o sea rotos bueno hay una donde hay una en pantitlán hay un una estructura que está sostenida con polines y todos rotos ya les dio el agua ya o sea ni siquiera los polines nuevos como para que apuntalen bien digo apuntalar es una medida para prevenir un colapso pero bueno aquí está inclusive el polino no sé desde cuándo todo oxidado todo este ya eh dañado siguen apareciendo cientos de imágenes de estructuras en el metro en el periférico en pasos a desnivel donde la situación está grave creo que este es un buen momento de que documentemos que miren perdón que me la pase yo insistiendo pero a veces es bueno dejar un poco el chisme en el whatsapp se los digo porque yo también llego un momento que cuando me doy cuenta ya me perdí 20-30 minutos chateando inclusive con muchos de ustedes y cuando me doy cuenta ay cabrón pues voy atrasado con videos voy atrasado con esto porque estoy contestando y te mandan esto oye troll que opiste así oye troll que de verdad me da mucho gusto que me tomen en cuenta pero llegó un momento que se nos va el tiempo en el whatsapp creo que a veces es bueno voltear hacia hacia el mundo exterior quitarle la imagen a la pantalla y ponernos a ver cuando van manejando no van en el teléfono pero si van algunos pero si vean de repente hacia arriba como van las estructuras grábelas si usted viene no viene manejando y alguien más viene o viene en el Uber o viene en el camión o va en el metro o en su ciudad donde no tengan ni siquiera transporte metro pero si tiene un paso a desnivel importante un puente de pronto volteen hacia allá a ver cómo está y les aseguro que se van a encontrar en su ciudad uno que otro que ya necesita mantenimiento y es mejor empezar a joder en las redes sociales a tener una nota más del colapso de una estructura así de sencillo bueno pues yo los dejo hasta aquí vamos a seguir revisando por lo pronto anótenle otros tres heridos como consecuencia de la caída de la línea 12 parece mentira pero se suman se suman sin duda porque estos trabajadores deberían estar en otro lado no arriesgando su vida en una estructura que está colapsándose afortunadamente no perdieron la vida afortunadamente no son heridas de gravedad y ya lo escuchó usted todavía hay todavía hay hasta este momento personas sufriendo en el hospital y familiares gastando pensando cómo van a salir si les van a resolver si pasando la elección los van a abandonar es algo que no podemos dejar ¿qué tal si hubiera sido el gobierno de Calderón o de Peña Nieto al que se le hubiera caído el metro? ahorita estuviera Pigmenio Ibarra todos los días a las 8 de la noche estuviera haciendo el pase de lista de los 26 así lo hicieron con lo de Ayotzinapa todos los días a las 8 de la noche Pigmenio Ibarra hacía el pase de lista ¿por qué no hacemos un pase de lista todos los días a las 8 de la noche? porque nos faltan 26 ¿por qué si permitimos que ellos hagan y deshagan y nosotros somos más prudentes porque estamos trabajando porque nosotros estudiamos porque nosotros si tenemos una vida que nos ocupa bueno pues por lo menos si no nos da tiempo de estar perdiendo de estar perdiendo como el Pigmenio Ibarra por lo menos el 6 de junio si salgamos a votar no hay de otra cuídense mucho ya me voy estoy echando mucho rollo en los videos deben ser más cortos ya me voy es que hay que insistir en el voto es la última semana es la última semana no hay de otra o nos ponemos las pilas o nos cargó Broso el payaso tenebroso vámonos soy su amigo Miguel Quintana del Troll recuerden recuerden suscribirse darle click a la campanita darle like al video compartirlo si le gusta si no le gusta pero de algo gracias a los que están donando de verdad gracias se los agradezco de corazón yo soy su amigo Miguel Quintana y los veo en un próximo video vámonos aplausos el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!